Nos adentramos en la parroquia del Buen Pastor. Aquí se ensaya el amplio repertorio de marchas con las que la banda de cornetas y tambores de la Virgen de los Llanos... ...acompaña multitud de actos y por supuesto a la Semana Santa. En cuanto a precesiones, el miércoles, miércoles santo vamos a Egin con el Paso Gordo. El jueves, jueves santo vamos a Jumilla. La banda lleva muchos kilómetros a la espalda desde su nacimiento hace cuatro años. Viajes a Sevilla y gran parte de la geografía española y su Semana Santa. Una pasión en la que hay cantera. La banda la conforman 60 músicos que ensayan cinco días a la semana durante prácticamente todo el año. La base es hacer piña, que haya unión, de que dentro de lo que es el ambiente este... ...cuando salen fuera de grupos, pues se llega el fin de semana y hay muchos que se siguen juntando. Y como guinda también les acompañan las integrantes del grupo de ballet del barrio San Pedro. Este sábado apunten la cita concierto por el 60 aniversario de la cofradía del Mayor Dolor... ...a las seis y media en el Auditorio Municipal. Aparte del 60 aniversario, es un acto benéfico para recaudar fondos para las pronas de Albacete. La Semana Santa es pasión y sentimientos. Por ello, la banda de cornetas y tambores de la Virgen de los Llanos... ...estrena en esa cita su última marcha, En el cielo contigo... ...compuesta por José Manuel López Márquez y dedicada a un querido y fallecido integrante de la banda. ¡Gracias!